Cruz Roja cuenta con más de 200.000 personas voluntarias que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás. ¿Y a ti? ¿Te gustaría hacer lo mismo? A mí, desde luego, sí. Por eso hoy he quedado con Moisés Benítez, subdirector de voluntariado de Cruz Roja. Buenos días, Moisés. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué cualidades tiene que tener una persona para poder ser voluntaria? Es muy fácil. Lo único que es necesario es que tengas ganas de ayudar a los demás y lo demás te lo enseñamos aquí. ¿Y cuáles son los pasos que tenemos que seguir para apuntarnos? En primer lugar, infórmate. Es importante que conozcas los principios de Cruz Roja y su ideario y así sabrás mejor dónde y cómo vas a ayudar. En segundo lugar, inscríbete. Puedes hacerlo en cualquiera de nuestras oficinas o en www.cruzroja.es. Después tendremos una entrevista. En esa entrevista queremos conocerte mejor y también que conozcas mejor a Cruz Roja. De esa forma sabremos orientarte mejor, en base a tu perfil, a qué actividad debes encaminarte. Y en cuarto lugar, directamente, te incorporarías en la actividad. Y Moisés, cuéntanos, ¿cuáles son las actividades en las que se necesitan más voluntarios dentro de Cruz Roja? Bueno, las actividades dependerán de la ciudad en la que vayas a realizar el voluntariado. Te puedo decir que hay tres grandes áreas que normalmente necesitan más personas. La primera es socorros y emergencias. Aquí, además del personal sanitario y los socorristas, también necesitamos personal para la logística y la conducción de vehículos especiales. En segundo lugar, el área de intervención social. Aquí se trabaja con personas mayores, con niños y niñas, con personas inmigrantes y con población en general que está en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en este momento estamos reforzando el personal voluntario que imparte clases y que enseña el idioma a personas refugiadas. En tercer lugar, el área de Cruz Roja Juventud. Cruz Roja Juventud tiene un amplio abanico de actividades que van desde la promoción de los hábitos saludables, la no violencia, el trabajo directo con la infancia y, además, son el presente y el futuro de Cruz Roja. En estas tres áreas se pueden desarrollar actividades no solamente de forma presencial, sino también mediante el voluntariado digital. ¿Y en qué consiste esto del voluntariado digital? Bueno, el voluntariado digital es una modalidad, una forma de hacer voluntariado en la que cualquier persona, desde su ordenador o desde su smartphone, puede contribuir a las actividades y a los objetivos de Cruz Roja. Es muy fácil colaborar, por ejemplo, en la promoción de nuestras campañas de sensibilización a través de las redes sociales. Se puede incluso llegar a los hospitales para contar cuentos a los niños que están y a las niñas que están hospitalizadas. Hay un amplio abanico de actividades que se pueden hacer desde el voluntariado digital y muchas más que irán saliendo porque esto acaba de empezar. Pues muchísimas gracias, Moisés. Gracias a ti, Noelia. Y yo desde aquí os animo a empezar por informaros porque ayudar a los demás es de lo más gratificante que hay. Y mando mi absoluto reconocimiento a esas 200.000 personas que ya lo hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!